Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Mónica Franco y es un gusto estar el día de hoy con ustedes, hablándoles de un tema importante. ¿Por qué? Porque con los cambios de clima, que a veces hace frío, a veces hace calor, a veces llueve, ocasiona que nuestro sistema inmunológico se desequilibre y tengamos gripes, resfriados, bronquitis, neumonía, ya hablando de cosas más graves. Es importante que en estas fechas que cambia mucho el clima, mejoremos nuestro sistema inmunológico agregando determinados alimentos que se ha comprobado que estimulan el crecimiento de las células del sistema inmune, mejoran las defensas, portales en los linfocitos, leucocitos, todos los que trabajan como protección hacia enfermedades, bacterias o virus en nuestro cuerpo. Uno de los alimentos que debemos agregar y que debemos tener presente en nuestra alimentación es el pescado. El pescado contiene zinc, que ayuda a que las células del sistema inmunológico trabajen de una manera más rápida, que se fortalezcan y que si hay alguna bacteria o algún virus que nos quiera atacar, pueda trabajar de manera directa. Nosotros todos los días vamos a estar en contacto con bacterias, con virus, con parásitos, con hongos, pero el sistema inmunológico es el que determina si esa bacteria, virus o parásito te hace algún daño o de plano pasa por tu cuerpo y no entra o no ocasiona ninguna lesión. Es importante por eso agregar este tipo de alimentos como el pescado. Dos a tres veces por semana que esté presente nos va a ayudar bastante para elevar el sistema inmunológico. Otro alimento importante es el yogurt. Es un alimento fermentado que le da a tu cuerpo bacterias buenas. Nosotros tenemos en el cuerpo millones de bacterias. Ellas trabajan, tienen alguna función, algunos solamente están de manera recesiva, otros se despiertan a la hora de que bajamos las defensas y es algo muy común, por ejemplo, que le salga una lesión en la boca, algún fuego que es llamado en algunos lugares. ¿Por qué? Porque la bacteria, el virus o el parásito están ahí, despierta cada vez que nosotros bajamos nuestras defensas. Y así tenemos un sinfín de bacterias que están presentes pero que solamente reaparecen o tienen alguna lesión cuando nuestro sistema inmunológico baja. Es importante por eso que agreguemos el yogurt y estas bacterias buenas que van a contraatacar cualquier bacteria mala que pueda ocasionar alguna enfermedad o algún daño. Todos los alimentos fermentados son buenos para el organismo para poder proteger ante esas bacterias malas. Otro alimento importante es el ajo. Cocinar con ajo o hasta hay personas que todos los días en la mañana consumen un diente de ajo te va a ayudar porque es un antibiótico natural. Está muy comprobado que el ajo es el mejor protector en cuanto a bacterias, virus o parásitos. Si tú, por ejemplo, ya traes una gripe, una infección o un resfriado, trata de consumir un ajo y vas a ver cómo tu cuerpo empieza a trabajar y empieza a transformar. Si no quieres oler a ajo, no quieres tener esa sensación, bueno, después de consumir tu ajo te preparas un té de perejil para contrarrestar esa sudoración o esa vaporización del olor al ajo que podemos tener en el cuerpo. También la cebolla trabaja a nivel general como un antibiótico, entonces ambos son muy importantes y agregarlos a los alimentos va a estimular que se mejoren nuestras células de defensa. Otro alimento importante son los cereales, preferentemente los integrales. ¿Por qué? Porque traen vitamina B6. La vitamina B6 ayuda a madurar, a darle calidad a los linfocitos, que son los que actúan principalmente a la hora de alguna bacteria. Sí es importante que todos los días consumas cereal, no exceder la cantidad ya que esto ocasiona que podamos tener un sobrepeso o una obesidad. ¿Cuáles son los más recomendables? Bueno, trigo, cebada, centeno, te va a ayudar mucho porque contiene fibra y porque contiene esta vitamina que te estoy platicando. También otro alimento importante son las frutas cítricas. Naranja, toronja, mandarina, limón, estimulan muchísimo el sistema inmunológico porque contiene vitamina C. La vitamina C ayuda junto con el hierro, la vitamina A a formar células de defensa. Es importante que todos los días consumas algún tipo de cítrico porque aparte la vitamina C te ayuda a tener una mejor piel ya que produces colágeno y ya que el cuerpo no enferme. Entonces siempre agregar aunque sea limón o alguna naranja y si por ejemplo estás consumiendo alimentos de origen animal que traen hierro o leguminosas como los frijoles y las lentejas, combinarlo con la vitamina C de un cítrico va a ser una absorción excelente y va a ser un trabajo muy muy bueno en tu cuerpo. También un alimento muy importante para elevar las células de defensa es levasi. Levasi es un lactoserum que trae vitamina C, que trae vitamina A, que trae vitamina E, que se unen y forman células de defensa de buena calidad. Es catalogado por la Asociación Nacional de Médicos como un alimento inmunomodulador, el cual le va a dar alimento a las células buenas sin darle alimento a las células malas o a las células cancerígenas. Muchas personas dicen, es que cuando hay un tumor o cuando hay un cáncer se eliminan los suplementos. Exacto, levasi no es un suplemento, es un alimento que eleva muchísimo las defensas y que va a hacer que tus enfermedades aparezcan muy espaciadamente o no aparezcan. Si yo por ejemplo tengo gripes o resfriados tres o cuatro veces al año, al empezar a consumir levasi vas a notar un cambio de que van a aparecer uno o dos al año y su fuerza va a ser muy muy leve. O sea, no te va a atacar muy fuertemente. ¿Por qué? Porque está trabajando en cuanto hay alguna bacteria, en cuanto hay un virus, le vas y entra, contrarresta y te da una excelente salud. Recuerda consumirlo todos los días, mínimo tres cucharadas al día para mejorar tu sistema inmunológico y para que no presentes ningún tipo de enfermedad o desequilibrio. Fue para mí un gusto estar el día de hoy contigo, te mando un fuerte abrazo a Estados Unidos, Canadá, Argentina, Perú y los veo el siguiente miércoles con un nuevo tema de salud. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!